Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos en Punto Noticias, segunda emisión, nos acompaña presidencialmente el señor Wilson Figueroa, presidente de la Agaspe. La Agaspe es la Asociación de Guardias y Personas de Seguridad que están haciendo una reclamación de por sí justa. Estamos hablando de la Asociación de Guardias y Agentes de Seguridad Privada del Ecuador. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenido Wilson. Wilson, cuéntenos, entiendo que ustedes están denunciando la proliferación de empresas que se dedican a dar seguridad, pero que no cuentan ni con los permisos ni con la formalidad del caso. ¿Hay incumplimiento por parte de los derechos fundamentales de los trabajadores que agrupan a los subguardias de seguridad, tanto de las empresas formales como informales? ¿Cuál es la realidad que está enfrentando este sector del trabajador ecuatoriano, que son los guardias privados de seguridad? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Lisenia Espinel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El área de la seguridad privada se ha visto afectada en lo laboral desde hace mucho tiempo. Lo extraño, si se puede llamar así, es que actualmente se ha precarizado mucho más. No solo en las empresas que, estamos hablando de más o menos 1.200 empresas, varias de ellas que no tienen permisos, que no cumplen. Pero asimismo las empresas que tienen permisos, igual no cumplen. Se ha normalizado en la seguridad privada el trabajo de 12 horas. Las 12 horas no es legal. 12 horas ininterrumpidas. Ininterrumpidas. Y en muchos casos, compañeros que trabajan 24, 36, ininterrumpidas. 12 horas ininterrumpidas, sin importar si esas 12 horas son durante la noche o la madrugada. Exacto. Son dos turnos. O sea, se tiene el personal dos turnos. Uno de día, otro de noche, 12 horas, 12 horas. Entonces, eso no es normal. Estamos viviendo bajo un engaño social. La seguridad privada, aunque yo me desempeño en esa área, tengo que decirlo, pero con estas condiciones es inseguridad privada. Porque usted no le puede exigir a una persona que esté atenta a las 12 horas y mucho más en la noche. Ni los ejércitos del mundo aplican la seguridad en sus cuarteles más de 8 horas, porque saben que la persona se cansa. Entonces, si vivimos en esto de sobrecargar a la persona, no pagarle, no cumplirle con el seguro social, estamos creando, y muchas cosas más, estamos creando una inseguridad. A esta situación habría que sumarle las condiciones en las que trabajan los guardias de seguridad, a las personas que dan seguridad privada, porque no en todos los sitios reúnen las condiciones mínimas, elementales, para que puedan desempeñar su trabajo. Bajo generalmente nos hemos acostumbrado como algo normal, que no debería ser así, a verles a los guardias de seguridad en lugares absolutamente estrechos, donde caben prácticamente parados y no pueden ni siquiera sentarse. ¿Eso tampoco ha cambiado? No, más bien, como les digo, ha empeorado la situación, porque hay compañeros, por lo menos usted los ha visto en un lugar estrecho. Hay compañeros que hacen a la intemperia, las 12 horas de la noche, sea que llueve, sea lo que pase, ellos hacen así. Y no hay absolutamente ninguna autoridad que vele por eso. Y eso, permítame aclararlo, yo al llegar acá no denuncio nada, porque yo no puedo denunciar ante un estado fallido. Así es el criterio de nosotros. ¿Por qué? Y le doy rápido dos ejemplos. Un estado fallido es aquel que cuando una persona transmite, tiene que transmitir por streaming auxilio durante horas y en esas horas no recibe respuesta y es asesinado en una cárcel. Eso lo hace un estado fallido. Entonces, discúlpeme, es dar manotazos de ahogado ante una persona que no le importa que usted se ahogue. Entonces, si no se preocuparon en esa situación que cualquier asesor debía decirle al presidente, señor presidente, salga en este momento, hay esta crisis, atiéndala, mucho menos le va a importar lo que esté pasando con los guardias de seguridad. Entonces, yo acá no estoy denunciando ante autoridades que no van a hacer absolutamente nada. Yo estoy dando a conocer una realidad que lastimosamente en el Ecuador nos acostumbramos a realidades a voces. Todo el mundo las conoce, que pasan, que no pasan, pero nadie hace nada. ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué se supone debe haber autoridades que controlen, que se cumpla la formalidad en el servicio de seguridad privada de los guardias de seguridad que tengan su seguridad social, sus décimos, sus horarios normales, laborales de ocho horas completos? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Quiénes están detrás de que las autoridades no puedan hacer los controles del caso? ¿Quiénes están detrás de estas empresas de seguridad, tanto formales como estas informales que están precarizando el trabajo de los guardias de seguridad? Claro. Cuando se está en servicio activo, el policía y el militar adquieren un poder abrumador. A lo que salen, ya hicieron esa cadena de amistades y demás, y las ponen a trabajar cuando abren sus empresas de seguridad. La gran mayoría de empresas son de ex militares, ex policías. Entonces, no sé si estarán acostumbrados a esa situación, a violar la ley, pero... Que no debería ser así, porque vienen de las Fuerzas Armadas o vienen de la policía que se supone están para garantizar el respeto de la ley. Exacto, y han trabajado, se supone, entre comillas, con una tropa, ¿no es cierto? Y ellos como oficiales deberían estar por el bienestar de la tropa. Entonces, como les digo, la mayor cantidad de empresas son de personas, o si no familiares, de ex policías, ex militares, y nadie los toca. O sea, nadie, absolutamente. Mire, le damos como ejemplo, nosotros desde el 2006 estamos en esta actividad de dirigencia, y no hemos avanzado un solo paso a favor. En el gobierno del presidente Correa se avanzó con el mandato 8, con algunas se aumentó el sueldo, pero hay una situación en Ecuador que pasa. Entonces, Ecuador no es un país de falta de leyes, lo que falta es el control. Entonces, cuando le aplicaron la obligatoriedad del Seguro Social, todo eso que necesitábamos, ellos se vieron la forma de violarla por otros lados. Por ejemplo, el mensualizado de los décimos. Es verdad, se hizo con buena intención de que se ahorre y todo eso, pero los empleadores, la gran mayoría de empleadores con muy malas mañas, lo que hicieron fue ingeniárselas en la contabilidad para desaparecer esos décimos. Y ahora nosotros ganamos lo mismo que ese tiempo, pero ya no recibimos décimos. ¿Por qué nos mensualizan? Dicen, no, ya está pagado ahí. Pero nunca ya lo volvemos a ver. Entonces, imagínense. Claro, sacan leyes a nuestro favor, pero como no hay quien controle, porque las autoridades van cambiando, ya no les interesa, entonces hacen lo que les da la gana. Ahora, Wilson, ustedes tienen cifras de cuántas personas son afectadas por estas irregularidades que se cometen en contra de los guardias de seguridad. Yo creo que no va a ser tan fácil saber una estadística, porque si hay tantas empresas que funcionan en la informalidad, obviamente ellos no van a tener a su personal con las debidas seguridades y imposible que estén registrados. Pero, ¿tienen ustedes una idea de cuántas personas están trabajando como guardias de seguridad en estas condiciones? Y verá, aquí viene un punto a notar. Hasta hace unos meses, unos seis, siete meses, eran 120.000 guardias. De allá a acá son 200.000. ¿Por qué? No porque estén trabajando los 200.000, sino porque hay el sistema de capacitación del Ministerio del Interior en el que, claro, cualquier persona que desee ser guardia de seguridad va, se inscribe en un centro y ya consta como un guardia de seguridad. Pero sucede que esa capacitación, que por cierto nosotros mismos la pagamos, no ha servido de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero, un ejemplo. Si usted tiene su empresa, usted quiere contratar directamente su seguridad, usted no puede. Sí, usted no puede. Usted tiene que contratar empresas de seguridad. Entonces eso está mal. Hablando de la formalidad, ¿no? Exacto. Eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo estudio para ser guardia de seguridad, soy una persona preparada, ¿por qué no le puedo brindar mi servicio directamente? Si tengo todos los permisos de ley. Pero claro, ahí está el amarre, solamente por medio de empresas de seguridad. Y la explotación se da constantemente. Entonces, ¿qué nosotros pedimos? Y lo repito, lo pedimos al aire, porque sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Nosotros nos hemos reunido por años con diferentes ministros. Han firmado acuerdos ministeriales. Han dicho, mañana hacemos mesas de trabajo. Usted recuerde que la burocracia se las ingenia. Entonces, hacen mesas de trabajo constantes, pero al final no pasa nada. Estamos hablando más de 16 años y nada. Entonces, con el actual ministro, mucho menos. ¿Han intentado reunirse con el ministro o pedirle que ejerza el control respectivo? No. ¿Con el ministerio del interior? ¿Alguna autoridad? Ya. Con el actual ministro, nuestra organización no. ¿Por qué? ¿Cómo yo le puedo pedir a un ministro de trabajo que respalda una ley que viola derechos, como la ley que del presidente? La ley humanitaria. Sí, la ley humanitaria, en el que nosotros teníamos que pagar, por ejemplo, si salíamos del trabajo y demás cosas. Él está en ese puesto para cumplir una agenda. Entonces, si hemos tenido otros ministros que nos han dado mayor apertura, con menos razón, vamos, discúlpeme así, puede ser fatalista, puede ser un poco trágico el discurso, pero sería perder el tiempo. Nuestra idea realmente es cambiar la forma de pensar. Nosotros, como dirigentes, debemos cambiar el paradigma. Porque, normalmente, ¿qué hace la organización social? Se organiza y va a pedir un político. No hace más. Y sucede que ir a pedir a un político corrupto es perder el tiempo. Yo conozco dirigentes que han envejecido siendo dirigentes, y no han conseguido nada por ir a pedir al sistema político corrupto. Lo que nosotros realmente, y aprovecho esta plataforma, para decir que nosotros debemos cambiar nuestra forma de ver esto. O seguimos así y no avanzando, o nos organizamos también, como organización social, hacia lo político. En algún momento, sectores sociales, ¿por qué cree usted que no tenemos, no hemos tenido un presidente pescador, un presidente agricultor, un presidente de esos sectores? Porque siempre hemos sido marginados. Entonces, hoy, un ejemplo, la organización de nacionalidades, la Conaye, ellos se organizaron como frente social en su momento, pero ellos reaccionaron y dijeron, no, no estamos avanzando, nos están ignorando. y ellos tuvieron la idea de organizar su partido político, que hoy, a los años, recién le está dando posibilidad de algún momento alcanzar el poder. Y eso es lo que nosotros hemos pensado, y en vez de ir a tocar puertas a corruptos, organizarnos en algún momento, y, quién sabe, alcanzar un espacio de poder, para poder de allí llegar. Cambiar la situación. Si no, no va a cambiar, no va a cambiar. Esto, nuestro Estado, es un Estado que, que se jacta de ser democrático, pero no existe la democracia en Ecuador. No existe, absolutamente no existe, por lo que, por lo mismo que le dije, que no, sectores marginados totalmente, de elecciones populares y demás. Entonces, esa es la situación. ¿Cuánto gana un guardia de seguridad, Wilson? Ahora, bueno, a partir del 1 de enero de 2022, ganarán 25 dólares adicionales, si es que ganan el salario básico unificado, no, pero ¿cuánto gana un guardia de seguridad, para trabajar 12 horas diarias, y fines de semana, y feriados, y en las condiciones en las que están? ¿Cuánto recibe un guardia de seguridad? Verá, hay compañeros que trabajan sin días libres, 365 días trabajando 12 horas, y claro, a quien le digo, no, eso es imposible, que no sé qué, eso pasa, y esa persona está recibiendo 530 dólares, incluidos décimos. Hagamos solo cuentas, así rápido, una persona está trabajando 84 horas a la semana, 40 es la semana normal, está trabajando el doble, y por ese doble, está recibiendo 130 dólares, pongámosle así, ya, en horas extras, en lo que sea, pongámosle que eso solo sea las horas extras, no está recibiendo décimos, no está recibiendo fondos de reserva, nada, absolutamente. Entonces, imagínense, 530 dólares incluido todo, cuando va y se queja en el Ministerio de Trabajo, lo que le dicen es presente la denuncia, pero claro, viene un grupo de compañeros y le dice, nos gustaría que hagan controles, porque la empresa tiene 100 guardias, no sé, la cantidad, no, ustedes presenten la denuncia, sucede que claro, presentando la denuncia, la relación laboral se rompe, y en estos... No se guarda la confidencialidad del caso. Exacto, y no les interesa absolutamente nada. Lo que nosotros proponíamos en algún momento, era que, mire, creemos nosotros, que humanizando el mercado, hay posibilidades de aumentar plazas de trabajo, y, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un puesto, en el que trabajan dos guardias, de dos horas, ¿por qué no dar un espacio, para que haya de ocho horas? ¿Qué hacemos con eso? Ganamos un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. Entonces, son miles, miles de puestos. Esa es una de las... Respetar las ocho horas. Las ocho horas se ganaron en Chicago, y, luego de las estratagemas, de las negociaciones de aquellos años, los empleadores lo que dijeron fue, bueno, está bien, nosotros les respetamos sus ocho horas, pero les vamos a hacer trabajar horas extras, pero les vamos a pagar las horas extras. Las horas extras fueron, un punto de los empleadores, porque obviamente les convenía. Pero eso tampoco se está respetando. No, a nosotros no nos pagan horas extras. No nos pagan horas extras. Por lo que le dije de los décimos, que ya lo incluyen todo ahí absolutamente. Y, y, y nada, absolutamente. Entonces, entre los puntos que nosotros, brevemente le digo, que, que cambiaran la situación, es el, el respeto irrestricto a las ocho horas. ¿Por qué? Porque, una, el personal no se, no tiene un guardia cansado, un guardia agotado, que no le va a garantizar la seguridad. Otra, que el sistema de contratación pública, no acepte, porque recordemos que el mayor explotador, es el Estado, es el que contrata mayor cantidad de guardias. Y usted vaya ahorita, a los municipios, y usted va a ver personal de tres, cuatro meses sin paga. Porque están trabajando para el Estado, para el Ministerio, sin paga, hace tres meses, cuatro meses, cinco meses. Ha habido hasta compañeros de ocho meses, sin paga. Entonces, el mayor explotador es el Estado. Entonces, ¿cómo? Lo que usted me decía, ¿y por qué no han ido a hablar con el Ministro? Por eso mismo, pues. ¿Cómo vamos a ir a hablar con el principal verdugo de los trabajadores? Entonces, no les interesa. El sistema de contratación pública, contrata al más barato. Cuando, cuando, al darse cuenta, el más barato, no le garantiza que pague lo justo a sus trabajadores. Y no debería ser ese el sistema. Entonces, hay cosas que se podrían cambiar, pero, lo repito, no es porque sea trágico, no va a pasar nada. Con este gobierno, no va a pasar nada. Le queremos agradecer, Wilson, por su presencia en nuestros estudios, para contarnos la realidad por la que atraviesan los guardias de seguridad, tanto de empresas formales como informales, con esta precarización que se ha hecho evidente, más aún en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a Wilson Figueroa, presidente de la ASGAPE, que ha estado con nosotros. La ASGAPE es la Asociación de Guardias y Agentes de Seguridad Privada del Ecuador. Gracias, Wilson. La ASGAPE es la Asociación de Guardias y Agentes de Seguridad Privada del Ecuador. La ASGAPE es la Asociación de Guardias y Agentes de Seguridad Privada del Ecuador.